Buenos días a ustedes. Una nueva etapa de mi vida. Una nueva etapa, así lo veo, así que está confesando eso. Pero cuéntenme primero un poco, al final, qué es lo que hizo que adelantara usted su cronograma, lo dice el comercio, que faltaban dos semanas para que usted anunciara o no su candidatura presidencial. Y ahora, evidentemente, lo que ocurre es que de inmediato dice, ah, no, es que lo hace porque está asustado con la señora. Meche se le adelantó. Con Mercedes Arauz, que ha creado toda una recomposición de candidaturas, alianzas y preocupaciones. No, 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 para nada. Yo dije que dentro de 15 días iba a anunciar la candidatura, y lo hemos hecho dentro de 15 días. Esto tenía su propio cronograma, no tiene nada que ver con otras candidaturas, para ser muy honesto. Teníamos que concluir, yo particularmente tenía que concluir ciertas responsabilidades en Washington. He tenido que ir a renunciar, en los tres lugares, Stanford, Washington, John Hopkins. Y también conciliar con mi familia, porque no es un proyecto individual, unilateral. Pero ya está tomada la decisión, ya estamos en la cancha, a jugar pelota limpia. A jugar pelota limpia, y basado más bien en propuestas, tengo el defecto de centrarme, Raúl, demasiado en las políticas de Estado. Y un aprendizaje que tengo de mi gobierno anterior, es que me concentré tanto en las políticas de mediano y largo plazo, las políticas de Estado, que a veces descuidé el muy, muy corto plazo, ese colchón que necesitas tener para sobrevivir día a día. Ahora, sin embargo, usted ha hecho bien en dos cosas, me parece. Lo primero es lograr que el debate por la candidatura... Y consecuencia... ...conocida en sus virtudes y en sus defectos. Mire, amigo, no hay obra humana que sea perfecta. En regreso, con la misma ilusión de la primera vez, con la misma motivación de siempre, pero con la experiencia de haber gobernado. Y también con el reconocimiento de que quiero potencializar las cosas buenas que hicimos... ...y dejar de cometer los errores que cometimos. ¿Cuáles fueron los errores? Por ejemplo, a mí me hubiera gustado comenzar más rápidamente los programas sociales. Pero hago recordar que comenzamos en una economía en recesión. No teníamos el dinero que tiene el presidente García hoy día. La economía no era tan... Recién estábamos sentando las bases de la economía. Me hubiera gustado hacer eso primero. El programa Juntos me hubiera gustado comenzarlo antes. Me hubiera gustado... ...tener la habilidad para tapar los huecos de coyuntura. Estaba más preocupado por los temas de fondo. Pero mire... ...¿cuáles son los temas mirando hacia el futuro? Yo he dicho ayer que quiero iniciar una revolución en la educación. Me parece absolutamente trasronchado y contraproducente decir... ...no hizo nada en su gobierno. Bueno, primero juzguemos lo del gobierno. Y segundo, no soy candidato para el año 2000 o 2001. Creo, Raúl, amigo, que ya es momento de consolidar la economía, ¿sí? De darle continuidad al crecimiento, estabilidad. Pero hay que atender el tema social. Y parte del tema social es el tema de educación. Así es. Pero en este nuevo panorama en el que nadie se proclama totalmente derecho, izquierda... ...o que esos planteamientos ya van quedando atrás, todos más o menos plantean lo mismo, ¿no? La mejor administración de los recursos del Estado, apuntalar la educación, los programas sociales... ...y es por eso entiendo que todos también están buscando alianzas. ¿Con quiénes ha conversado usted? ¿Con quiénes se siente más cercano? Ya adelantó con quién no iría, por ejemplo, ¿no? Pero ese es el espacio, digamos, con él no, pero con quiénes sí. ¿Dónde se ubica Alejandro Toledo? Ricardo, permítame, solo terminar lo de Raúl. Creo que a nivel de titulares solamente. Creo que hay que ir adelante a atender el lado social de la ecuación del desarrollo. Eso significa agua potable y desagüe. Significa salud y educación de calidad. Significa electrificación rural. Significa acceso de Internet a todos los peruanos rurales y urbanos. Significa reformar las instituciones democráticas para evitar la corrupción. Significa el tema del medio ambiente. El medio ambiente es agua limpia. No deforestar... Pedirle a las empresas mineras que no tienen un cheque en blanco para contaminar el medio ambiente. Y, finalmente, construir una sociedad más cohesionada, basado en la diversidad cultural que tenemos. Dicho eso, la pregunta a Ricardo. No tenemos ninguna alianza con ninguno todavía. Estamos conversando. Estamos conversando con Fuerza Social. Estamos conversando con Acción Popular. Con Somos Perú. Estamos conversando con los presidentes regionales. Aquellos que han ganado y aquellos que están todavía en la competencia para la segunda vuelta. Yo creo que esta elección que se ha producido el 3 de octubre ha dejado sentado que los movimientos regionales se han posesionado. Y me parece bien desde la óptica de descentralización. Entonces, no tenemos ninguna alianza concreta. Anoche... Pero son necesarias. Son necesarias. Para no... La dispersión. Exactamente. Son necesarias las alianzas ahí donde hay consensos. No por la comodidad de coyuntura. Hay que compartir el sentido de direccionalidad futura. Si no tienes algo que haga clic. Y solo te juntas por unas razones electorales de corto plazo. No vas a ir muy lejos. He hablado ayer anoche, por ejemplo, con Susana Villarán. ¿Van a hacer clic? Bueno, estamos conversando. Y hay un grupo nuestro que está hablando con su grupo. Veamos. ¿Qué cosa de nuevo tendría usted como política en materia de minería, de energía y de tratativa con el capital extranjero? Yo creo que el Perú tiene el reto de que en el próximo quinquenio consolide su crecimiento económico. Consolide. Eso nos permitiría 15 años de crecimiento. Toledo García... ¿Este consolido significa...? Darle continuidad al crecimiento. No, no, yo sé. ¿Pero en cuánto? ¿En qué promedio? ¿7, 8 por ciento? ¿6 por ciento? ¿Qué aspiración tenemos? No, yo creo que sí. No, sí. Si crecemos, ideal sería si crecemos a 8 por ciento. 8 por ciento, que es lo que venimos creciendo 9 años hace... Otros 5 años más, llegamos a 15 años en total. 15 años de crecimiento, el Perú no lo para nadie. Pero el crecimiento tiene hoy día una vulnerabilidad. Es que estamos creciendo en función de la exportación de materias primas. Viejo mal. Viejo mal. Viejo mal. Entonces necesitamos darle mayor valor agregado. Diversificar otras actividades como la agroindustria. Como el turismo sano. La manufactura. Hay que utilizar más la mente de nuestra gente. No solo hacer hueco en la tierra.